A semanas de culminar el mercado de fichajes en la Liga MX, el central mexicano, Carlos Salcedo ha sido anunciado como nuevo jugador de los Bravos de Juárez. Esto luego de su abrupta salida de Cruz Azul hace apenas unos cuantos días. A través de las redes sociales del equipo de la frontera se hizo oficial su contratación, incluso ya habría tenido entrenamientos y ahora solo sería cuestión de tiempo para verle debutar. Y esto se lograría en la Leagues Cup donde el club mexicano se encuentra participando. FC Juárez informa el regreso de Carlos Salcedo al club como refuerzo del plantel que encara la Leagues Cup 2024 y el apertura 2025 de la Liga MX. Salcedo se integró a la concentración del equipo en ST Lewis, Missouri, se lee. Carlos Salcedo vivirá su segunda etapa con los Bravos de Juárez, misma que inició en la temporada 2022-2023 luego de que el mexicano tuviera un fugaz paso por la MLS con el Toronto. En su primera etapa jugó un total de 30 partidos y sumó 2.688 minutos. El jugador tapatío días atrás fue baja oficial de Cruz Azul, esto debido a diversos problemas familiares en los que se le vio involucrado. De momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá con el equipo de Bravos, ya que en los últimos años ha durado muy poco en los conjuntos en los que ha estado.